¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigo Elios Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película que la verdad tenía muchas ganas de verla. ¿Por qué? Porque yo sí soy muy fan de la saga de Alien. Y así es, y se agradece, y siempre lo voy a decir, que no dejen morir esta saga. Sobre todo para las personas que nos encantan todas estas películas. No las dejen morir. Nos encanta leer los cómics, nos encanta en las películas, todo. Y la verdad, cuando yo me enteré que venía Fede Álvarez con la nueva de Alien, dije, no, 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 qué maravilla, necesito verle. Fede Álvarez, recordemos que es el director de No Respires, que es una joya de película. Director chileno súper talentoso. Entonces dices, wow, ahora viene a ser Ali, que obviamente Ridley Scott, el director, productor de toda esta saga, aquí también regresa a producir la película. Y como un dato, antes de platicarles mi historia y mi choro, esta película va entre Alien 1 de la película de los 70s y Alien 2, que ya es ochentera. Así que si no han visto ninguna de Alien, con que vean la primera, se pueden enlazar sin ningún problema. Aunque no tienen una historia directa, o sea, porque esto ocurre 20 años después. Es en el año 2140 y tanto, no recuerdo bien el año, pero justamente pasa el tiempo después. Y de qué va, justamente, aquí estamos viendo a nuestro querido Genomorfo, que adoramos Dios, me encantan estos monos. Perdón, si ñoñeo, pero sí soy como un pinche man de estos personajes. Y honestamente, yo ya lo comenté, tenía muchas ganas de verla. Y pues bueno, no hemos dicho, ahí también tenemos el póster. Venimos a ver Alien Romulus, que Romulus es una nave. Porque esta historia nos presenta a un grupo que, si mal no recuerdo, también son siete personas. Para que muchos tengan la conciencia de que Alien, en México, se bautizó como el octavo pasajero. Aquí no va a haber un octavo pasajero, hay como cien. Eso es lo más para la película y tienen que venir a ver a todos estos monstruos. Bueno, que realmente no son monstruos, pero hay que reconocer que este es de los personajes más fuertes que existen. Porque imagínate, no lo puedes matar tan fácilmente. Y si lo haces sangrar, su sangre es ácido. Y si te andas muriendo, y si no te cae el ácido, con que lo respires, te mueres. Entonces dices, wow, son unas armas perfectas. Y la película, en esta ocasión, explota un poco esa cuestión. ¿Por qué? Porque después de lo que vimos en la primera película, ahora esta nave se supone que va a recolectar lo que sobró de la primera película. Porque, como muchos recordarán, de los siete, murieron seis. Solo hubo una sobreviviente, que ya todos sabemos quién es. Y que si no sabe, pues vela, para que la sepas quién es la sobreviviente. Entonces, bueno, esta película rescata un poco el decir, bueno, hay que llegar para rescatar lo que está en esa nave. No a los sobrevivientes. Entonces, unas personas que quieren escaparse de un, vamos a decir, de un planeta donde están esclavizados. Encuentran justamente Rómulos a esta nave y dicen, pues ya vamos a llegar a casa. Sorpresa. No les quiero comentar nada más porque ya saben ustedes de qué van estas películas. Son películas que siempre les he dicho, no tienen el gran guión. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí lo que importa de esta película es qué están haciendo estos personajes y cómo vas a intentar tú sobrevivir de ellos. Porque ellos van sobre ti y no les importa. O sea, acuérdense que son seres sin conciencia. O sea, no son como depredador, que ya ven que ellos tenían un código ético. No, esto les vale. Estos van sobre ti, te inseminan y vas para afuera, ¿no? Entonces, la verdad, ahora me quiero poner de este lado. Porque la verdad, algo que me gusta mucho justamente es esto. Lo que hacen estos alienantes de, pues, de fecundarse. Entonces, pues, bueno, esto lo vamos a ver a la perfección. Vamos a ver a todos los aliens y vamos a ver una evolución muy padre, muy interesante. Así que no lo piensen más porque realmente no les quiero hacer grandes spoilers. Porque no hay grandes spoilers que deciden la película. Realmente sabemos a lo que venimos para ver esta película. Entonces, ¿qué queremos ver con la película? Buena producción, buena fotografía, buenas actuaciones, buenos gritos. Porque recuerda que en el espacio nadie puede escucharte gritar. Que era otra de las frases que tenía justamente la película de Alien. Entonces, tienes que venir a ver esta película. Sobre todo si eres muy fan de toda la saga. Porque si no eres fan, realmente vas a ver una película donde vamos a estar jugando a la sobrevivencia. Al correr porque el monstruo me va a matar. Eso es lo que vamos a terminar viendo la película. Pero lo vamos a ver muy bien. Qué buena fotografía, qué buena ambientación, qué buena musicalización, qué bueno todo. La verdad, sí me gustó mucho la película. E insisto, no es porque sea fan, porque sí soy fan. Y obviamente si no hubiera sido un buen producto como fan desde ahorita ya estaría mentando madres. Pero no, la verdad, sí me gustó mucho. Sí la recomiendo totalmente. Y lo que comenté al inicio, si tú nunca has visto ninguna de las películas, ve la primera. Que la primera seguramente ya está en Disney+. Porque recordemos que es de 20th Century Studios. Y todo lo que es Star Plus ya está en Disney+. Entonces, búscala. Si no, pues mira, por ahí debe de estar en alguna plataforma para que la veas, la película de los 70. La ves, inmediatamente ves esta y te sigues con todas las demás. Sí, sabemos que a lo mejor no todas las películas son buenas. Como yo comentaba esta con un amigo, a mí me gusta mucho Alien contra Depredador. Pero definitivamente Alien contra Depredador 2 no me encanta. Toda la saga de Alien me gusta mucho, pero definitivamente Alien 3 tampoco me encanta. Y es que sí, en efecto, son como las películas más flojas de toda la saga. Que estamos contando Alien contra Depredador. Tenemos un aproximado de 8 películas, más o menos, no recuerdo tanto. Pero la verdad, vale la pena. Aparte son personajes icónicos de toda una cultura pop, de toda una cultura popular. De gente que crecimos con estos personajes. Y que la verdad, qué bueno que las están regresando para que las nuevas generaciones digan. Ay, mira, qué padre personaje. Y nosotros que crecimos, digamos. Oye, nos están dando nuestros sentimientos. Nos están dando nuestros bonitos recuerdos. Porque recordemos que también ahorita estamos en un momento en que todos están jugando con nuestros recuerdos. Y pues ahí nos traen al cine a ver estas películas. Que yo, sigo insistiendo, las recomiendo total y absolutamente. Pero bueno, platícame. Si tú ya la viste, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿La odiaste? ¿La vomitaste? ¿Se te hizo sobrevalorada? ¿Se te hizo infravalorada? ¿Tú sabes que me encanta leer todos los comentarios que pones aquí en la caja? Nunca, a veces no contesto, pero siempre estoy muy pendiente absolutamente de todo lo que me pone aquí la bandita cinéfila de cine en línea. Y como siempre le he dicho, si te gustó este video, darle dedito arriba. Si no te gustó, se lo puede recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que cine en línea, está en todas las redes sociales, por favor síguenos. Porque siempre tenemos regalos, sorpresas, premieres y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Elios Barrasco. Él es nuestro genomorfo favorito. Que estoy seguro que verlo en pantalla grande. Y antes de que me vaya, antes porque ya se me estaba olvidando. Pero esta película sí está filmada en IMAX. Vénganla a ver en IMAX porque verla en IMAX es otro rol. Ya ven que yo siempre les advierto cuando nada más están optimizadas o filmadas. Esta sí está filmada y la verdad la fotografía está impresionante. Ahora sí, yo me despido porque estoy viendo lo de No Respires que es el director. Yo me despido y los veo en nuestro siguiente video. Adiós. Adiós.